¿Qué es el candidato Hernando Guerra García? El candidato Hernando Guerra García, el mismo Alejandro Toledo, los dos últimos que han sido presidentes anteriormente y que son muy cuestionados por diversos temas. Sin embargo, se habla también de cierta impunidad que hay en la justicia, no se les sanciona por ciertas irregularidades. Entonces, desde su plan de gobierno, ¿cómo cree usted que deberíamos reformar la justicia? Bueno, en primer lugar yo creo que un político, cuando acepta esa política, tiene que aceptar estar en los tribunales a los que se elegían. Y lo que vemos es más bien lo contrario, tratar de dar las vueltas, no presentarse, poner excepciones. Y eso es algo clásico de nuestra defensa. Es decir, nuestros políticos caen en las defensas clásicas de los abogados. Uno de los grandes temas que congestionan la justicia en el Perú es lo que llamamos el abogado recursero, el abogado que plantea excepciones todo el tiempo. Cuando se les pregunta a los jueces, los jueces dicen que esta es una de las cosas que hace más larga la justicia. El abogado te dice, no te preocupes, voy a plantear una excepción, voy a apelar, y como se les acaban las apelaciones, se van con otros recursos. Esta es una de las causas del retraso de la justicia en nuestro país. La otra causa del retraso de la justicia en nuestro país es que el gran litigante en el Perú es el Estado. La mayoría de casos que congestionan nuestra justicia es el mismo Estado litigante. Hay 200.000 expedientes que se ingresan por año y se calcula que un 40% de ellos corresponde al Estado. Ahora, si me preguntas específicamente en los temas políticos, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que creo, o en los temas de denuncias de corrupción política, lo que creo es que tenemos que tener mecanismos muchísimo más transparentes en los que todos los peruanos sepamos qué gestiones se hacen, qué compras se hacen. Entonces, creo que cualquier cargo elegido no debe de tener secretos. Y para postular no debería decir, acá está abierta mi cuenta y seguirá abierta. Y ustedes verán si me compro un chicle, me compro un carro o me compro un terreno. Eso debe ser para congresistas, para concejales, desde el distrito más pequeño, para alcaldes, para presidentes, que son cargos electos. Y cuando son cargos políticos de nombramiento directo, también. Es decir, ningún ministro ni ningún viceministro debería tener un secreto bancario, al menos durante el periodo en el que fue o es, hace el gobierno. Es en los casos políticos. Sin embargo, revisando un poco su plan de gobierno, hay algunas frases que a mí me parecen un poco generales. Es decir, mencionar, reformarla con la composición del Consejo Nacional de Magistratura, mejorar la calidad, modernizar la administración. Son frases generales, así que me gustaría que nos especifique más. ¿Cómo modernizaría la administración? ¿Cómo mejoraría la calidad? ¿A qué se refiere? Sí, me parece importante el cómo, porque el cómo es lo que diferencia. Lo otro es el enunciado clásico. En el tema de justicia, cuando nosotros hablamos de modernizar la justicia, estamos hablando de varios temas. De alguna manera lo he tocado. En primer lugar, hay que buscar que exista menos carga procesal. Y para que exista menos carga procesal, hay que revisar por qué el Estado litiga tanto. Y hay que preguntarnos y preguntarnos a nuestros procuradores cuáles son sus casos. Uno tiene que ser un pareto de ahí y decir, oye, de repente el 80% de estos casos, el Estado pierde dinero, uno está litigando de oficio cuando no tiene ningún sentido. Dos, hay una práctica gerencial que se llama el benchmarking. El benchmarking significa mirar las buenas prácticas e imitarlas. Te voy a poner dos casos. En el Poder Judicial, la Sala Constitucional y Social y la Sala Civil Transitoria, la primera es la Oficial y la Sala Transitoria, las dos han terminado el año sin ningún expediente. ¿Eso qué significa? Que detrás hay un juez presidente de esa sala que les dice a su magistrado, vamos a salir. No vamos a dejar ningún expediente. Mientras hay salas donde solamente han avanzado el 30% de los expedientes, el 20% de los expedientes. Entonces, por ejemplo, yo premiaría y felicitaría a los presidentes de esa sala, pero además vería sus métodos, sus métodos gerenciales para descongestionar nuestro proceso judicial. Por último, en el sistema judicial en específico, yo sí creo que cuando hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura, hay que revisar este modelo de nombramiento de jueces, de selección de jueces, que fue hecho en la Constitución del 93, y fue hecho con una idea, antes los jueces eran nombrados y revisados en sala plena, ahora se hace con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ha terminado siendo un instrumento que no es ágil, un instrumento que ha tenido mucha intervención política, y para ello habrá el cómo, es sí allí cambiar la Constitución. Es decir, hay que hacer una propuesta constitucional para revisar el rol, la conformación y la elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Esos son tres cómos específicos en el tema judicial. Y por último, debemos de poner una buena cantidad de recursos. Yo creo que es importante, cuando el Perú se lo clasifica en sus índices de competitividad, estamos abajo en uno de los rubros que es que tú no puedes tener confianza en los tribunales. Tú, como empresario, no puedes ir a litigar porque por medio, cada proceso demora cinco veces más, o cuatro veces más. Un proceso que está contemplado que demore 12 meses, demora 48 meses. Un desalojo demora 48 meses. Para ello, hay que reformar dos cosas. Hay que informatizar lo más posible el Poder Judicial y para ello habrá que poner recursos. Este año el Poder Judicial, cuando cerraba, de hecho, yo necesito por lo menos 40% más de lo que el Poder Ejecutivo me quiere dar. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no le quiere dar al Poder Judicial? Porque es otro poder. Porque no le interesa que el presidente de la Corte Suprema salga bien y un presidente lo que tiene que decir es oye, este sistema no funciona. Y por último, el sistema de notificaciones. El promedio para que una notificación te llegue en el Perú son 40 días. Y tenemos un sistema supuestamente privatizado. Ahí hay que operar, ahí hay que reformar para que las notificaciones sean vía Internet y que sean lo más rápidamente posibles.